podemos observar es que pues aparentemente verdad la persona que conducía el vehículo focus por focus sin placas de circulación se pasa su alto gráfico posteriormente la L200 lo impacta transitando por por calle Gómez Palacio y de igual manera pues vienen y afectan a esta Mazda CX-5 con placas de circulación FZN401A como les comento hay dos personas las cuales resultan lesionadas en el lugar del percance y los cuantiosos baños de materiales en las unidades y si los carros son plástico ¿a poco no? pues bueno podemos observar la verdad es que si quedan bastante deteriorados como podemos observar tanto la L200 como el Ford Focus quedan bastante deteriorados en su carrocería así como de igual manera pues la CX-5 la CX-5 que podemos observar pues también se lleva un buen golpe